Los congresos que organizamos nosotros son muy difíciles de organizar porque son multidisciplinarios. La idea ya desde el congreso anterior es mostrar a nuestros docentes que hacen investigación, en extensión, en educación médica y muchos de ellos son invitados a congresos internacionales, a dar sus conferencias, entonces nos gusta que muestren a nuestra comunidad, sobre todo a nuestros alumnos, que los inscribimos en forma gratuita, porque esto es parte de su formación, y bueno, invitados extranjeros, en este caso por ejemplo, los endocannabinoides para uso medicinal, hubo una muy buena conferencia de estrés, de ritmos biológicos, hay mesas de trabajo con temas de cirugía, de pediatría, estamos abarcando todas las especialidades. Pero abierto a todo el mundo como hoy que había gente de toda la comunidad. Personalmente la invitación que me extendió el extercano, y en general el trabajo que venimos realizando en Chile sobre este tipo de terapia, estamos partiendo ciertamente, pero ya hemos acumulado buena información, estamos tratando de ser un poco pioneros e innovadores en nuestro país, y de esa mirada fue que nos relacionamos hace ya un tiempo con Marcelo Morante, académico, profesor de acá, y eso también coluyó para que estemos acá hoy en día. Si no hay colaboración entre las entidades, en el amplio sentido de la palabra, todo es un poco más lento, particularmente en el área de la salud, creo que es altamente benéfico que facultades como de ciencias médicas, los médicos, se relacionan en este caso con científicos un poco más básicos, como nosotros que nos dedicamos a cómo funcionan las células, algo quizás un poco más sencillo, por decirlo de alguna forma, desde el punto de vista médico. Por lo tanto, tenemos que relacionarnos en general, facultades de medicina y facultades de ciencias biológicas como la mía. Le hace muy bien al ambiente. En Argentina, hace un tiempo atrás, se autorizó a un paciente, ¿no es cierto?, para que le administraran un fármaco rico en CBD, y también existen bastantes usuarios aquí en el país. Por lo tanto, siempre va a ser bueno que la Facultad de Ciencias Médicas, en este caso, haga este tipo de charlas. Desde ese punto de vista, esto es positivísimo, ¿no es cierto?, para el ambiente. Y la recepción, creo yo, fue bastante buena. Desde el decano hasta abajo hicieron preguntas. Por lo tanto, las autoridades se ven interesadas. Hacen falta más de este tipo de relaciones en general entre facultades de distintos países.